Hola Mario Guevara, hemos sido parados por agentes de ICE con mi amigo Ovin, Ovin saluda. Lo cual, esa gente son muy malas y respetuosas, pero puede hacer un anuncio ahí por el mundo hispánico para que le diga a la gente que no abra sus puertas, si no tienen el derecho ellos de no llevar una carta o algo para detenerlo. Aquí Ovin fue el que querían bajar, pero no obedecimos porque no tienen derecho, les entregamos ID, fue todo.